¡Virgo! ¿Cómo estás? Espero que me extrañaste, porque yo a ustedes vaya que los extrañe. Y lamentablemente se me atravesó mi trabajo, mis ángeles, y pues ustedes saben que hay que pagar facturas, así que hay que trabajar. Y ustedes para mí, mis ángeles, son un placer. Y por eso ya ando por aquí de regreso. Así es de que vamos a ver cómo te va a ir esta semana, Virgo, a ver qué es lo que te deparan las estrellas. Entonces, fíjate que de manera general, tú eres uno de esos que se va a tener que morder la lengüita porque vas a andar muy claridoso. Sí, sí, todo lo que te preguntan lo vas a decir como lo sientes. Después de todo, pues lo claro es lo decente, ¿verdad, mis ángeles? Y eso de andar con mentiras y poniéndole moñitos rojos a las cosas, pues no es lo de Virgo. Virgo ahora sí que dice la verdad porque ellos son sinceros. Sin embargo, esta semana sí podemos correr el riesgo de lastimar personas que amamos aún sin quererlo. Así que por favor, Virgo, esta semana vamos a irnos con mucha calma. Son tiempos difíciles para la mayoría. Muchos estamos deprimidos aún sin darnos cuenta. Y las palabras que generalmente no nos afectan en estos tiempos, vaya que nos afectan, mis ángeles. A lo mejor a un amigo tuyo le podrías decir, oye, estás muy gordito y se reía. Pero si en estos tiempos que ando un poquito deprimido le decimos, oye, te ves un poquito gordito, tal vez lastimemos su autoestima. ¿Fue tu intención herir o lastimar? Pues no. Son cosas que tú dices por el bien de la persona. O sea, te ves más gordito, ponte a dieta, no va a ser que te pase algo. Ya ves, a los gorditos les está pegando más este bicho. Pero digamos que no se te van a estar tomando las palabras en el sentido que lo dices. ¿Ok? No, no te quejes, no eres el único. También por ahí Aries va a andar sin entender por qué se enojó con él la gente. A ti, pues simple y sencillamente, si cuidas lo que dices, no tiene por qué darte problemas esta semana en absoluto. Entonces, ya lo sabes, esta semana más que nada, hay que cuidar lo que decimos. Ya sabes, Virgo, lo que yo siempre les digo. No es lo que decimos, mis ángeles, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo decimos. Así que esta semana, cuidadito, mis ángeles, que yo no respondo por mis Virgos distraídos. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, ustedes, mis ángeles, esta semana más vale que agarren sus pinzitas y unos algodones para que hablen con su pareja. Porque van a tener que cuidar mucho lo que le dicen a su pareja para evitar que la confundan. O que de repente esa pareja diga, bueno, ¿qué le pasa? ¿Está enojado o no esté enojado porque me está diciendo esto? ¿Le caigo mal? ¿Me lo dirá por mi bien o solamente por molestarme? Hay que cuidar mucho cómo vas a manejar tus palabras porque sí podría ser una semana algo tensa, sobre todo con las parejas. Por otro lado, tú no eres muy bueno para recibir reproches por parte de la pareja. No te gustan porque tú haces en la medida de lo posible lo necesario para que funcione todo. Pero pues al mejor cocinero se le va un tomate entero, Virgo. Así es de que nada de enojarnos. Vamos a escuchar un poquito y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra relación con nuestra pareja. Por otro lado, esta semana en general, por ahí creo que ya se los comenté en el video del intro, van a estar muy socorridos los problemas familiares con familia política, no tanto con la de nosotros. Si tienes problemas con la suegra, con el suegro, con los cuñados, hay que manejar ese tipo de cosas con inteligencia y no permitir que problemas que vienen de otra casa afecten en la de nosotros. Son tiempos difíciles, sin duda, y la armonía dentro de nuestro hogar es vital. No permitamos que por terceras personas entre a nuestra casa la incomodidad que existe entre una pareja cuando hay problemas. Ya saben, esos silencios, las miradas. Te voy a decir, te voy a decir, uy, ¿a qué horas me va a decir? No me permitan esto, mis angelitos. Hablen con sus parejas y todo lo que sea cosas externas que se queden afuera de su hogar. Tratar de resolverlas, pues sí, mediante el diálogo y sin discutir. Bueno, ya lo sabes, aportarnos bonito con esa pareja. En el caso de los solteros, los solteros traen esas cabecitas demasiado saturadas con problemas familiares, con los problemas del dinero, algunas amistades que ya como que ya comenzaron a sentir que no son precisamente sinceras. Y pues no van a tener mucho tiempo para el amor. Mal no me les va a ir, por supuesto, pero aquí el gran problema es que esas personas que traten de flecharlos no son precisamente el modelo de persona que ustedes están buscando para formar una pareja o hacer una familia más adelante. Ahora sí, mis angelitos, que pues lamentablemente a quien queremos no nos quieren y a quien nos quieren o lo queremos, ¿qué le vamos a hacer? Así somos. ¿Qué te aconsejo? Hay que tratar de, pues no perder el contacto con esas amistades que nos quieren, con esas personas que nos gustan, con esas personas con las que salimos regularmente. Ya te la sabes, la abuela no te va a decir nada nuevo. Los lugares que están al aire libre son un poquito más seguros. Tú cubrebocas para platicar, no necesitas quitártelo. Y hay que tener cuidado, Virgo. ¿Por qué? Porque en el tema de la salud, ¡ay! ¿Qué dijiste? Ya va a empezar la abuela. Bueno, es que para allá voy. Virgo es de los que más se va a tener que cuidar de los cambios de temperatura. Porque tú eres uno de los signos que van a estar más expuestos a todo lo que son problemas respiratorios. Hay que cuidarnos, mis angelitos, de los cambios bruscos de temperatura. Estamos en temporada de lluvias. De repente nos llueve. No salgan de su casa, sino traen su paraguas. Si llegan mojados a su casa, ya saben. Directos al baño, a darse un buen baño, a ponerse ropa sequecita y a tomar algo calientito. Cuídense, mis angelitos, porque ahorita con este asunto del bicho, cualquier cosita que nos pasa, ya pensamos que ya lo traemos. Y yo creo que si nos cuidamos, no tiene por qué pasarnos absolutamente nada. Sobre todo porque los resfriados y las gripas, ahorita las confundimos inmediatamente con el bicho y qué estrés. A cuidarte mucho esta semana, ya no confiarte, Virgo. Por otro lado, hay que comer a tus horas y dormir tus horas completas, porque vas a estar bastante irritable esta semana. Y si no dormimos bien, pues imagínate cómo vas a andar. Esto, por supuesto, no va a ser toda la semana, pero sí vas a tener tus cambios de humor. Así que vamos a tratar de llevar nuestra vida con calma, en tranquilidad. Vamos a tratar de ser tolerantes con los demás y sobre todo pacientes, Virgo. Nada de enojarte. En el tema del trabajo, pues el trabajo no es que vaya a estar mal. Más bien tú eres el que vas a andar un poquito sensible. Hay que tener cuidado, sobre todo con esos compañeros a los que les encanta contradecirte. Tú eres muy trabajador, tú tienes tu sistema de trabajo, eres muy responsable con tu trabajo y eso muchas veces molesta a los demás. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo bien las cosas, de alguna manera haces que los jefes se fijen en lo que otros están haciendo mal. Trata de tomarte las cosas con filosofía. No les dé demasiada importancia a esos compañeros. Tú esta semana dedícate a trabajar y te aseguro que vas a recoger frutos. Simple y sencillamente oídos sordos a palabras neces. Los problemas que tengas dentro de la oficina van a ser cositas sencillas que van a pasar rápidamente. Así es de que por favor no me les dé demasiada importancia. Aquí volvemos a la tolerancia y a la paciencia. Por otro lado, esta semana espera sorpresas agradables dentro de tu trabajo. Algunas que te pueden llegar a sorprender. Otras tal vez sean que descubras que tienes compañeros de trabajo en los que no habías puesto demasiada atención y son personas realmente valiosas para ti. Ya te van a facilitar algunas cosas y el fin de semana por fin te vas a poder dar un tiempo para ti para reprogramarte, para descansar y sobre todo mis angelitos para recargar baterías. Con la tranquilidad de que tuviste una buena semana de trabajo y vas a estar muy satisfecho con tus resultados. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con los amigos. Mis ángeles, vamos a darnos un tiempo con esas amistades de las que están desconfiando. Son tiempos difíciles, como ya les comentaba. En ocasiones podemos ver cosas que no están sucediendo. Si tenemos dudas, como siempre les digo en este canal, hay que aclararlas directamente con la persona. Nada de andar preguntando porque acuérdense que las respuestas son según a quién le preguntamos. Y esa persona lo bien o mal que les cae la otra persona. Así es de que no se arriesguen si tienen alguna duda directamente. Oye, yo últimamente estoy sintiendo esto. ¿Tú cómo la ves? Pero nada de andarse creyendo de terceras personas. Por otro lado, esta semana date un tiempito para llamar a esos amigos a los que no les estás haciendo mucho caso. Y si has tenido problemas con alguno de tus amigos o con algún familiar, esta semana puede ser perfecta para que arregles diferencias. No a principios de semana, hago la aclaración porque vas a andar muy filócito. Pero el fin de semana vas a estar de muy buen humor y yo creo que sería un buen momento. No te quedes con dudas. Trata el fin de semana de acercarte un poquito más a tu familia. Los problemas, créeme que en compañía, son un poco más ligeros. Ciertamente, pues sí hay muchos problemas en este momento. No hay muchos lugares a los que podamos salir. Nuestra vida ha cambiado en todos los sentidos. Pero como siempre lo digo yo aquí, mis angelitos, salir a algún jardín con nuestros cubrebocas, compartir sándwiches, alguna cosita. Un día de campo con la familia, con la familia que vive, con nosotros, con los cercanos. No solamente nos desestresa, sino que también cambiamos un poquito nuestra rutina y nos sentimos un poquito más cercanos. Si puedes hacerlo, una comidita, una barbacoa, qué sé yo, compartir alguna cosa con tu familia este fin de semana te va a hacer mucho bien. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Virgo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video y ya lo sabes. Si te gustó el video, regálame por favor un like. Me vas a ayudar mucho. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte este video con tus amiguitos. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Yo aquí les doy su jalón de orejas totalmente gratis, una vez a la semana, aunque sí ya sé. En ocasiones soy un poquito mal quedada, ciertamente, pero luego me pongo al día. Bendiciones, mis angelitos, que tengan una excelente semana. Cuídate mucho. Trata de que esta semana se te vaya rápido y ya lo sabes y que no se te olvide. Te quiere tu abuela virtual. Muchísimas gracias por tu tiempo.